Buenos días. Perdón por el retraso. Vamos a dar cuenta lo más ágilmente posible de los acuerdos del Consejo de Gobierno de hoy 17 de diciembre de 2020. Lamento el retraso, pero bueno, ha sido un consejo especialmente largo, especialmente intenso, como verán por el número de acuerdos y también por el análisis de la situación epidemiológica de la que hablaremos más adelante. Reitero nuestras disculpas. Empezamos por la Consejería de Presidencia. Se autoriza la subvención a varios ayuntamientos de la comunidad para financiar inversiones que ayuden a paliar los efectos socioeconómicos de la crisis en el mundo local. Estas ayudas tienen por objeto la financiación total de proyectos de inversión presentados por cada uno de los ayuntamientos beneficiarios. La cuantía total es de 5.126.219 euros. También la Consejería de Presidencia impulsa los servicios de extinción de incendios a través de la modificación de la RPT del personal de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Además de la modificación, da cumplimiento al acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo donde se contemplaba la modificación progresiva de relación de puestos de trabajo del personal fijo discontinuo durante los años 2018, 2019 y 2020. Se aprueba el tercer plan estratégico de la ciudadanía castellano y leonesa en el exterior para el periodo 2021-2024. Documento aprobado hoy en Consejo de Gobierno. Hay tres líneas de actuación, 44 medidas, más de 100 indicadores, que es fruto de un proceso participativo en el que la Junta ha contado con los castellanos y leoneses residentes en el exterior a través de sus comunidades y de los inmigrantes retornados. También la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Se aprueba el plan de actuaciones en la Inspección General de Servicios para el año 2021. 14 auditorías ordinarias, junto a las que sean extraordinarias, tendrán relato de todo ello en la nota de prensa. Se aprueba también conceder una subvención de dos millones de euros para el desarrollo de los programas del plan de dinamización económica y demográfica de la provincia de Soria por parte de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Estas actuaciones se van a llevar a cabo a lo largo del año 2021 con la Diputación de Soria, insisto, dos millones de euros. La Consejería de Economía y Hacienda informa de la propuesta de 439 proyectos de componente digital y transición verde, con un gasto previsto de seis mil millones que están ya en la Biblioteca de Proyectos de Recuperación y Resiliencia en Castilla y León para poder acceder a estos fondos europeos. Insisto, ya hay más de 439 proyectos por un valor superior a los seis mil millones de euros. También se aprueban otros 10,4 millones de euros en subvenciones a Iberaval para dotar de liquidez autónomos, pymes y empresas y paliar la pérdida económica causada por el COVID. Dentro del plan de choque, estas ayudas pretenden paliar la pérdida económica de sectores claves en la comunidad, como el comercio, la industria alimentaria, el turismo y la hostelería, van a permitir realizar más de 5.300 operaciones de crédito por valor de 272 millones de euros. Estamos a la espera de que el Gobierno central apruebe definitivamente o no su plan para el sector. El Consejo también, a propuesta de la Consejería de Empleo e Industria, subvenciona con 9,8 millones de euros el programa de orientación profesional y asistencia al autoempleo para más de 15.000 desempleados a través de entidades sin ánimo de lucro. Son cinco subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de estas acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia al autoempleo, con el objetivo de lograr la integración efectiva en el mercado laboral de los colectivos más desfavorecidos o con mayores dificultades de inserción. También la Consejería de Empleo e Industria impulsa la creación de una plataforma logística agroalimentaria en Ávila con una aportación inicial de medio millón de euros dentro del programa territorial de fomento para Ávila. Se trata de una subvención por valor de 500.000 euros a la Asociación de la Industria Agroalimentaria Avilagro. Dicha subvención está destinada a la creación y puesta en funcionamiento de la plataforma logística incluida en el programa territorial de fomento para Ávila con el cual vamos dando cumplimiento de ese plan territorial. También la Consejería de Empleo e Industria aprueba las subvenciones a la Diputación de Valladolid, a los ayuntamientos de Burgos y de Valladolid para incentivar el consumo en el comercio local. Como saben ustedes, la semana pasada se aprobaron en el resto de las provincias que daban pendientes estas de hoy. También se apoya a Conferco con una subvención de 254.000 euros para promover la transformación digital del pequeño comercio en nuestra comunidad. Se trata de financiar el programa de diagnósticos y consultoría digital para el comercio de Castilla y León promovido, como digo, por Conferco. También en el entorno del cumplimiento de las ayudas para mejorar la situación de nuestro comercio tras la crisis del COVID-19. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente aprueba el gasto de 19,8 millones de euros en subvenciones a los concesionarios de servicios de transporte público regular de viajeros por carretera en nuestra comunidad para compensar el déficit ocasionado por la COVID-19, lo que supone ya un total de 27,5 millones de euros en el sector. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente autoriza la contratación de servicios de conservación de carreteras en provincias de Burgos y Soria por un importe de 24 millones de euros. Tienen detalladas los tramos y las carreteras en la nota. Se aprueban también obras de renovación del firme de varias carreteras en la provincia de Burgos por importe de más de 3 millones de euros. Obras de renovación del firme en la carretera Castilla y León 601 en la provincia de Segovia por importe de 2,7 millones de euros. Obras de señalización horizontal pintado y repintado de carreteras por un importe de más de 4 millones de euros. Una subvención de 7 millones de euros desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para la empresa Cronospan para cofinanciar la construcción del nuevo acceso ferroviario en el puerto seco y el polígono industrial del sudeste de Burgos. Va a dar servicio para la construcción de ese acceso ferroviario tan importante que va a conectar la terminal de mercancías de Villafría, Puerto Seco y el complejo industrial y tecnológico del sudeste de Burgos próximo al parque tecnológico. Ahora de gran importancia para cumplir nuestros compromisos con dicho parque. La Junta destina también 4,5 millones de euros para finalizar las obras de la Cúpula de la Energía en Garray, Soria. También se dedican otros 4 millones de euros también para ampliar el aeródromo de Garray en Soria. Se trata de una autorización para esta aportación a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León que van a financiar la primera fase de la ampliación de la pista existente en el aeródromo de Garray. Se aprueba también el gasto de 2,7 millones de euros para financiar actuaciones en materia de vivienda que tienen detalladas en la nota de Prens. Se aprueba un convenio para la depuración en el espacio natural de la montaña palentina entre el Instituto para la Transición Justa y la Consejería de Fomento por un valor total de 4,4 millones de euros. Se aprueba también la última subvención para el Palacio de Congresos de León por un importe total de 1,6 millones de euros. Se autoriza el convenio con el Ayuntamiento de Castrojeriz, Burgos, para las obras de mejora en la EDAR, en la Estación Deporadora de Aguas Residuales, con un presupuesto que asciende a 1,2 millones de euros que se cofinanciará con el FEDER y el Ayuntamiento. Se aprueban 1,2 millones para el mantenimiento de centros emisores de televisión digital, un total de 254 centros emisores que son propiedad, como ustedes saben, de la Administración de la Comunidad. Se autoriza la subvención de 780.000 euros a Renfe Viajeros para poder financiar la bonificación de la tarjeta MES 40 libre en los servicios ferroviarios convencionales entre Ávila y Madrid, lo que nos va a ayudar a mantener nuestra población en esta provincia. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente notifica la declaración de emergencia para la adquisición de 162.000 test rápidos de antígenos y diverso material de protección. La Consejería de Sanidad prorroga por dos años el acuerdo de colaboración con el Hospital San Juan de Dios de León. El presupuesto es de 21,8 millones y estará en vigor entre 2021 y 2022. Se incluyen más de 1.440 procedimientos quirúrgicos y 3.500 procedimientos diagnósticos anuales, así como la atención de más de 2.900 personas al año. La Junta nombra al recién elegido Manuel Pérez Mateos, rector de la Universidad de Burgos. La Junta destina también 296.700 euros para el Centro Asociado de la UNED en Ponferrada, desde la Consejería de Cultura y Turismo. 260.000 euros para intervenciones en el Castillo de la localidad leonesa de Valencia de Don Juan. 173.000 euros para la conservación de palomares tradicionales de Castilla y León, la Fundación Rehabitar. Y 15.000 euros para actuaciones en el arroyo de Espineda, en Boadilla del Camino, en Palencia. Las iglesias de San Juan y San Miguel de la localidad valloseletana de Villalón, de Campos, son declaradas bien de interés cultural con la categoría de monumento. Pertenecen a estos expedientes que venimos resolviendo, que fueron iniciados ya en el año 1982. Bien, con esto damos cuenta de los acuerdos. Explicaremos la situación epidemiológica ahora por parte de la consejera y, posteriormente, le contaremos el acuerdo por el que se adoptan medidas y recomendaciones específicas para las fiestas navideñas en la Comunidad de Castilla. Buenos días. Como ustedes saben, llevamos ya 302 días desde que la Organización Mundial de la Salud declaró el estado de pandemia a nivel mundial. 53 días desde el nuevo estado de alarma y 55 desde que se instauró el toque de queda. Hoy quiero comenzar la rueda de prensa recordando a nuestro compañero Félix Pinero, médico de familia de Burgos, que ha fallecido por COVID. Nuestro más sincero pésame a su familia, nuestro más sincero pésame a sus compañeros, que me consta que están muy afectados, y también a la Gerencia de Atención Primaria. Quiero también agradecer a las sociedades científicas su labor en la promoción de las actitudes de prevención y de respeto a las medidas de protección ante el COVID. Les he de decir que nuestros compañeros, nuestros profesionales sanitarios están extremadamente preocupados. Creen que es muy fácil, que si no seguimos todos un comportamiento absolutamente exquisito durante estos días. Y entendemos que esto tiene que ser diferente, va a haber un impacto muy importante sobre el sistema sanitario. Y estas sociedades científicas están mandando mensajes a la hora de planificar actividades, estrategias, y desde luego han sido esenciales para nosotros y son esenciales para nosotros a la hora de determinar qué tenemos que hacer. Pero están también lanzando mensajes a toda la población. Les están diciendo que la prudencia nunca será suficiente en este problema tan importante como es el coronavirus. En cuanto a la situación epidemiológica, como ven ustedes en la diapositiva, señalar que la tendencia en España es desgraciadamente de nuevo presentamos aumento de casos. En estos días ya estamos empezando a comprobar los efectos de aquellas cosas que hicimos a final de noviembre, aquellas situaciones que planteamos a finales de noviembre y también estamos empezando ya en alguna comunidad autónoma y todavía no del todo a sufrir las consecuencias del puente del mes de diciembre. A nivel nacional estamos en una tasa de 201 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es una cifra superior a la de días anteriores. Nuestra comunidad, aunque mantiene una tasa menor, está ralentizando su descenso en la tasa de contagios. Creemos que podemos estar cambiando la tendencia de cara a empezar a subir de nuevo en los próximos días. Y esto creo que ninguno, nadie de las personas que formamos parte de esta comunidad nos lo podemos permitir. En estos momentos somos la decimotercera comunidad por tasa de incidencia con 180 casos por 100.000 habitantes. Pero en las últimas 24 horas hemos declarado 400 nuevos casos. 409 nuevos casos. En relación a la situación de nuestras provincias, en estos momentos tenemos dos provincias que tienen una incidencia acumulada a 14 días consolidada con más de 250 casos por 100.000 habitantes, que son Burgos y Palencia, que siguen manteniendo un nivel de riesgo muy alto. Cuatro provincias con una incidencia acumulada a 14 días consolidada entre 150 y 250 casos por 100.000 habitantes. León, Soria, Valladolid y Zamora con un nivel de riesgo alto. Y tres provincias con una incidencia acumulada de 14 días consolidada entre 50 y 150 casos por 100.000 habitantes. Ávila, Segovia y Salamanca que tienen riesgo medio. La tendencia general ahora mismo en Castilla y León es la paralización del descenso, pero estamos ya detectando incrementos de incidencia en provincias como Palencia. Tenemos tres provincias en estado de alerta 3, Ávila, Segovia y Salamanca y el resto en alerta 4. Para descender de nivel es evidente que tenemos que tener datos epidemiológicos estables y mantenidos al menos durante 14 días. Pero tenemos una mala sensación de que puedan incrementar estos datos epidemiológicos en los próximos días porque, de hecho, ya en los dos, tres últimos días estamos ya notando esos incrementos. En cuanto a la situación de los municipios de la comunidad, destacar que estamos observando nuevamente crecimientos de casos en los municipios de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Palencia y Ponferrada. Recuerdo a todos los vecinos de estas ciudades que extremen las medidas de prevención y disminuyan al máximo toda interacción social que no sea absolutamente imprescindible. En cuanto a la ocupación hospitalaria, tenemos en estos momentos 720 pacientes COVID ingresados. Señalar que las plantas continúan experimentando un descenso de pacientes ingresados, pero seguimos teniendo 599 pacientes COVID ingresados y tenemos 161 pacientes en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades extendidas. Creo que ya he dicho muchas veces que las camas de UCI que teníamos antes de la pandemia en toda Castilla y León eran 166 camas y que nunca llegábamos a tener una cobertura por encima del 70%, es decir, no llegábamos a cubrir nunca los 120. En este momento tenemos más de 500 camas para pacientes críticos y tenemos en este momento, como he dicho, casi el mismo número de personas con COVID en nuestras UCIs que camas teníamos antes de empezar la pandemia. Esto es un dato terriblemente preocupante porque ustedes saben que el tiempo de estancia en una UCI suele ser tres, cuatro semanas y en algunos casos hasta dos meses o más. Si no conseguimos que haya un descenso del contagio, no conseguimos que haya un descenso de los ingresos, no conseguimos un descenso en las UCIs y tenemos una tercera ola, es muy probable que podamos tener un colapso sanitario importante. Con lo cual, este es un mensaje que queremos dar alto y claro. Podemos poner en riesgo y poner en riesgo el sistema sanitario no es ponerle en riesgo solo para COVID, sino para todas aquellas otras enfermedades, sobre todo aquellas que son tiempo dependientes, que su abordaje puede entrar en riesgo como es el cáncer, como es el infarto o como es el ictus. Por lo tanto, les pido a todos su máxima colaboración de cara a mantener la prudencia durante estos días. En las últimas 24 horas han fallecido 16 personas, todos los días estamos mandando estos mensajes. Estas personas no van a poder pasar las navidades con sus familiares. por favor, no tengamos más fallecidos dentro de nuestra comunidad. Quiero mandar nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de estas personas fallecidas. Ayer por la tarde tuvimos una nueva reunión del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en el que se trataron diversos temas, aunque dos de ellos concentraron el mayor tiempo de dicha reunión, que fueron, por una parte, las pruebas de anticuerpos en oficinas de farmacia y el aumento de las medidas restrictivas de cara a las navidades y la estrategia de vacunación. En cuanto a la primera cuestión, la realización de anticuerpos en farmacia se aprobó un acuerdo en el que se fija posición común del interterritorial sobre la comercialización del test de anticuerpos en farmacia. Se recomienda a los profesionales de las comunidades y ciudades autónomas la no prescripción de estas pruebas y llevar a cabo acciones de concienciación para informar claramente a la ciudadanía de las limitaciones de estas pruebas y de sus riesgos. He de decir que los centros de salud tienen todo tipo de pruebas que pueden hacer según el contexto del paciente. Tienen posibilidades, evidentemente, de hacer los anticuerpos, tienen posibilidades de hacer antígenos de segunda generación y de hacer PCRs. Y es evidente que tienen que ser los profesionales sanitarios los que determinen cuál es la mejor prueba a la hora de abordar la situación de un paciente en concreto. En relación a las limitaciones de cara a las próximas semanas, señalar que el acuerdo por parte del Consejo Interterritorial sobre las fiestas navideñas preveía que dicho acuerdo pudiera modificarse si se modificaba la situación epidemiológica. Esta semana se está comprobando que existe un claro cambio de tendencia a nivel nacional y en casi todas las comunidades se está apreciando un alza de casos, por lo que ayer desde el Consejo Interterritorial se acordó que aquellas comunidades que lo estimasen oportuno pudieran incrementar las medidas restrictivas a lo ya acordado para las próximas semanas. En este punto manifesté la decepción de esta consejería ante la falta del liderazgo del ministerio porque consideramos que estas medidas deben de ser conjuntas en todo el territorio y la capacidad de trabajar por un acuerdo adaptado a la nueva situación epidemiológica. Esto no solamente lo dije yo, hubo muchos consejeros y consejeras que se manifestaron en el mismo sentido. Necesitamos tener una unidad de acción en este caso y es importante que lo reclamemos. Está bien que se autorice a las comunidades autónomas a modificar ese acuerdo interterritorial, pero si la modificación se hiciera conjunta pues estaría muy bien. Yo comenté que la señora Merkel está tomando decisiones en un estado federal y está tomando decisiones y decisiones y cuando ves lo que está pasando en países cercanos a los nuestros como puede ser Alemania, como puede ser Italia, como puede ser el Reino Unido en el que francamente la situación epidemiológica está empeorando mucho, sabemos por experiencia que cuando esto pasa cerca de nosotros nos llega a nosotros y llega en breve. Por lo tanto, volver a decir y a pedir que tenemos que estar todos unidos y que tenemos que intentar seguir peleando contra este tema. En cuanto a la vacuna, desde la Agencia Española de Medicamento y Productos Sanitarios se nos comunicó que existía la posibilidad de que la Agencia Europea de Medicamento aprobara la vacuna el próximo 21 de diciembre y la Comisión Europea emita la licencia de comercialización algunos días después. Si cumpliese la aprobación en estos plazos se podría disponer de las vacunas a finales de diciembre. De hecho, ya se está anunciando en prensa desde Europa que probablemente a partir del día 27 estén disponibles las vacunas. Lo importante es saber exactamente cuándo llegan a España, qué cantidad de dosis tenemos para vacunar, pero nosotros ya estamos preparados, tenemos el plan operativo dispuesto ya para la organización de toda la logística. La primera vacuna, como ustedes saben, que nos va a llegar es la de Pfizer, que tiene una serie de características que hacen compleja tanto su logística como su distribución porque se tiene que conservar a menos 70, a menos 80 grados bajo cero y venir en multidosis de cinco dosis cada uno de ellos. Ya hemos adquirido nueve ultracongeladores para poder almacenar sin problemas las vacunas. Recibiremos una primera remesa de algo más de 126, creemos, de 126.000 vacunas en enero y semana a semana las iremos recepcionando. Esto facilita también la capacidad de almacenaje. Estamos creando, se están constituyendo en todas las gerencias, equipos de vacunación COVID en cada provincia que atenderán a los grupos acordados en todas las comunidades con el ministerio y que recogerán a diario las dosis precisas en los puntos establecidos en cada provincia según las residencias o centros que toque cubrir ese día. Está previsto que se vacunen los siete días de la semana si no hay contratiempos de última hora. En la primera fase de vacunación se vacunarán a personas institucionalizadas, hayan pasado o no el COVID, a trabajadores sociosanitarios, a personal sanitario de primera línea, atención primaria, unidades concretas de hospitales como UCI, surgencias, neumología, medicina interna, servicios de prevención de riesgos laborales y el resto del personal sanitario y grandes dependientes. Como he señalado, todavía no tenemos la fecha concreta ni se ha determinado el momento en el que debemos empezar todos a vacunar en nuestro país. Estamos pendientes de la reunión que se va a mantener con la Agencia Europea del Medicamento para aprobar o no esta vacuna. Pero llegará la vacuna, este es un mensaje que es importante, pero hasta que esa vacuna nos proteja pasarán muchos meses porque necesitaremos tener a más del 70% de la población vacunada para poder decir que estamos protegidos. por lo tanto, seguimos pidiendo mucha precaución en todos los eventos sociales, que les limitemos al máximo, que intentemos tener siempre, mantener las precauciones posibles y desde luego evitar encuentros que no sean imprescindibles. Recordar que estamos teniendo un aumento de casos en diferentes puntos de nuestra comunidad y no debemos relajarnos. La diferencia entre una pandemia y una guerra es que en la guerra una bomba mata a mucha gente, deja a mucha gente con muchas lesiones y destruye edificios. El coronavirus mata y destruye a mucha gente, a muchísima gente, pero no la vemos, no se ve tan tangible y a veces no la queremos ver, pero está ahí, está presente y desde luego yo recibo el mensaje que ayer nos hicieron llegar 14 sociedades científicas tanto de atención primaria, atención hospitalaria como urgencias y emergencias. Ellos acaban de publicar un documento en el que nos alertan que tengamos precaución ante la falsa tranquilidad que noticias que mandamos todos los días diciendo que bajamos la incidencia, que han aparecido nuevas pruebas diagnósticas, que llega la vacuna, puede inducir a una tranquilidad que lejos estamos de poderla tener. Ellos nos dicen que estamos en un momento de calma tensa y que no debemos olvidar que dependemos de nosotros mismos. Concluyen con una serie de peticiones que yo les voy a relatar. Primero, que nos adaptemos a la pandemia porque ella no se va a adaptar a nosotros, que no neguemos la realidad ya que eso no hace ningún favor a nadie, que pensemos en la vacunación como una esperanza, pero asumiendo que de momento la única vacuna que podemos tener a nuestro alcance somos nosotros mismos, nuestra propia responsabilidad, que hablemos al virus de tú a tú, impidiendo que condicione el esfuerzo realizado por nuestros mayores o el futuro de nuestros hijos, que todos sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias, no sanitarias y expertos, que nos ayudemos a proteger a nuestros seres queridos, a sus seres queridos. Este es un mensaje de 14 sociedades científicas de Castilla y León. Es el mismo mensaje que nosotros asumimos y transmitimos. El virus no entiende de calendarios ni de fiestas de Navidad y para reducir los contagios en estas semanas debemos de tener en cuenta una serie de consejos que hemos manifestado durante todos estos días, pero el más importante es que el virus hace lo que le dejamos hacer y estas fiestas no le debemos dejar campar a sus anchas y para finalizar recordar las 6 M's, metro y medio, manos, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación, mínimo contacto social, mínimo contacto social, repito, y me quedo en casa si tengo síntomas o soy contacto estrecho. Muchísimas gracias. Bien, pasamos ahora a relatar con algo de detalle el acuerdo sobre medidas especiales para la Navidad. Antes de pasar a relatarlo, tengo que decirles que como ustedes saben, la postura de esta comunidad siempre ha sido intentar llegar a acuerdos comunes y a criterios comunes en el conjunto del Estado que por esa razón nosotros no hemos manifestado nuestra posición hasta que nos ha reunido el Consejo Interterritorial, que esta sigue siendo nuestra postura, pero que desgraciadamente y ayer lo volvimos a vivir por la mañana se nos decía que no nos temblaría la mano y por la tarde se nos dijo que no nos tiembla la mano para que ustedes hagan lo que les parezca. Desgraciadamente esta es la actitud y yo tengo que pedirles algo a nuestros ciudadanos si es posible. Sean ustedes mejores que quienes les gobernamos. Bueno, voy a relatarles los acuerdos que ha tomado esta comunidad. En primer lugar, con el fin de evitar la formación de aglomeraciones de personas en las vías y espacios públicos, los ayuntamientos adoptarán las medidas de control de aforo en aquellas vías o espacios públicos que se prevea que pueden tener una alta densidad de afluencia de personas, estableciéndose, si fuese necesario, itinerarios para dirigir la circulación de las personas y poder mantener la distancia de seguridad interpersonal. Es muy importante evitar las aglomeraciones en estos días. No se pueden organizar actos con motivos de festejar las doce campanadas de fin de año en plazas o vías públicas. Los ayuntamientos informarán a la población para que no concurra a los lugares donde tradicionalmente se desarrollan estos actos y adoptarán las medidas precisas de control para evitar estas aglomeraciones. Se suspende la concesión de nuevas autorizaciones para la celebración de espectáculos y actividades recreativas cuyo desarrollo discurra por uno o varios términos municipales con las excepciones previstas en los siguientes puntos. Se recomienda no celebrar eventos como cabalgatas de reyes y conciertos navideños y, en general, cualquier acto que contribuya a una elevada afluencia con riesgo de aglomeración de personas en la vía pública, siendo preferible su sustitución por actos retransmitidos a distancia o virtuales y que, en caso de celebrarse, deberán de tener en cuenta lo siguiente. Solo podrá hacerse en recintos acotados, estableciendo por diferentes lugares la entrada y la salida. En el caso de cabalgatas y similares, deben de realizarse de forma estática. El público debe de permanecer sentado. No se podrá superar el 50% del aforo. Se deberá garantizar en todo caso una distancia mínima interpersonal de al menos metro y medio. El uso de mascarilla de todo el público asistente a partir de dos años de edad. Se prohíbe el consumo de alimentos y bebidas y cualquier otra actividad que ocursione no usar la mascarilla por parte del público durante estos eventos, así como en su acceso o en su salida. Las exposiciones de Belénes y Belénes vivientes solo se podrán llevar a cabo en recintos acotados. Debe garantizarse en todo caso la distancia mínima interpersonal del metro y medio y el uso de la mascarilla. Se deben de establecer límites de tiempo no superiores a los 15 minutos. Sexto, para los días 24 y 31 de diciembre se mantiene como horario de cierre de los establecimientos de hostelería y restauración. También en el interior de los hoteles las 22 horas como máximo sin que puedan admitirse nuevos clientes a partir de las 21, las 21.00. Se flexibilizan las visitas de familiares a los centros residenciales de personas mayores y personas con discapacidad ampliando estas hasta dos familiares por residente y día con una duración máxima de dos horas. Queremos recalcar especialmente en estos casos la conveniencia de haber guardado durante al menos siete días medidas de aislamiento para intentar disminuir al máximo la infección y la mortalidad entre nuestros mayores. En los centros donde tradicionalmente se realizaban cenas o comidas de Navidad de familiares se podrán realizar siempre y cuando los familiares máximo dos por residente tengan una prueba diagnóstica de infección activa negativa reciente. Se suspenden las actividades y eventos deportivos como la carrera de San Silvestre con elevada afluencia de público o que pudieran provocar aglomeraciones. Tercero, recomendaciones durante este periodo. Se recomienda extremar la diligencia en la observancia de las medidas generales de prevención. Se recomienda que excursen estudios fuera del lugar de residencia familiar y regresen a la misma para las vacaciones en la medida de que esto sea posible con los acuerdos que aún ha de acordar el presidente en las próximas horas que limiten las interacciones sociales y se extremen las medidas de prevención los diez días anteriores al regreso. Se recomienda a los establecimientos de hostelería reforzar la ventilación de los espacios interiores y reforzar el mensaje. Se recomienda a los ayuntamientos favorecer un mayor uso del espacio público al aire libre de manera que se incremente la proporción de espacios abiertos para la ciudadanía. Se recomienda naturalmente no fumar en la vía pública cuando no se pueda respetar la distancia de al menos dos metros. Quinto, siempre que sea posible se recomiendan que las actividades se realicen al aire libre garantizando la distancia. Sexto, se recomienda a la población que realice sus compras con antelación y que eviten los horarios y las grandes aglomeraciones en calles y centros comerciales. En todo tipo de celebraciones tanto religiosas como civiles se recomienda evitar los cantos sustituyéndolo por el uso de música pregrabada. Se evitarán las muestras físicas de devoción o tradición, besos, contactos sobre imágenes, esculturas, etcétera. Octavo, la celebración de eventos religiosos tales como la misa del gallo no serán óbice para el cumplimiento de la regulación relativa a la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno. Se recomienda que en aquellos casos en que las personas residentes de centros residenciales de personas mayores o de personas con discapacidad vayan a realizar una salida lo hagan de forma más prolongada de manera que tenga una duración mínima de siete días con el fin de evitar la transmisión nuevamente al reingreso en el centro entre el resto de convivientes. Todas estas medidas están en este acuerdo que van a poder disponer. Queda pendiente el acuerdo del presidente sobre confinamiento perimetral, limitación de personas y horarios y toques de queda que se tomará a lo largo de las próximas horas. Pero queremos insistirles y queremos decírselo muy especialmente en estas fechas. Fechas son muy señaladas para la familia y para los que son creyentes. Esta no debería de ser la última Navidad de nadie por la imprudencia de sus hijos o de sus familiares. no debemos de pagar ese precio. Durante todos estos meses hemos trabajado muy duramente muy duramente para intentar disminuir la mortalidad. no lo estropeemos ahora. Si podemos esperar, esperemos al año que viene. No deberíamos de pensar que hay un precio en vidas humanas que somos capaces de pagar. He de decirles que son unos días especialmente difíciles para todos y para todos los que estamos en el gobierno. pero he de pedirles que aguanten un poco más y que no estropeemos todo lo que hemos trabajado para bajar nuestros niveles de incidencia, todo lo que hemos trabajado y que recuerden que el día de hoy como bien ha dicho la consejera hay 160 personas ingresadas en la UBI. Una tercera ola nos va a pillar con las UBI por encima del 40%. Eso puede suponer una auténtica un auténtico desastre, un auténtico desastre. Por favor, sean ustedes mejores de lo que somos subgobernantes. Vamos a iniciar a partir de este momento el turno de preguntas de la rueda de prensa y vamos a hacerlo con César Aldecoa de Radio en Castilla y León. Buenos días. Creo que no lo tenemos. seguimos adelante con Eva Marín de la cadena SER. Eva. Hola, buenos días. Yo quería saber porque estábamos pendientes de las decisiones que se pudieran adoptar en torno a Burgos el tema de si se ampliaba la apertura de la hostelería, centros comerciales y gimnasios. Eso por un lado y por lo que ustedes acaban de decir me imagino que lo de pasar a otro tipo de fase de momento queda todo paralizado. Muchas gracias. Los pases de fase se hacen de acuerdo a los criterios como hemos dicho de manera reiterada. En este momento el nivel de incidencia en Burgos está por debajo de 400 y yo no tengo mal entendido con lo cual pues se procederá a la situación en la que están el resto de las provincias para pasar de una fase a otra como bien saben de un nivel de alerta a otro hay que establecer 14 días cumpliendo los niveles no hay en este momento ninguna provincia que vaya a cambiar de nivel de alarma. Es el momento de ir hasta la agencia Europa Press allí tenemos a Sonia Díaz adelante Sonia cuando quieras. Sí perdón tengo varias preguntas sobre lo que nos han informado ahora mismo en primer lugar quería preguntarle a la consejera en la estrategia de vacunación por qué se va a vacunar a las personas que han pasado la enfermedad si supuestamente ya habrían generado anticuerpos y luego para el vicepresidente que nos explicara un poco más entre las medidas que ha citado una de ellas era la necesidad de que entre si se va a cenar varias familias que haya al menos dos pruebas dos pruebas activas no entiendo muy bien si es que a la hora de reunirnos tiene que haber pruebas que certifiquen que no hemos pasado el COVID o eso cómo se va a articular y luego por otra parte quería preguntarle por la Federación de Deporte ha lanzado algunas críticas por un comunicado que se envió ayer sobre retomar en enero las actividades deportivas el deporte base el deporte escolar y han dicho que es propaganda pura y que la nota de prensa que se emitió ayer no cambia nada no sé si nos puede aclarar un poco también este tema muchas gracias bueno en relación a la vacunación en personas mayores empezamos por una primera fase de personas muy vulnerables que trabajan en las residencias los estudios científicos nos determinan que el nivel de autoinmunidad en las personas mayores sobre todo en las personas muy mayores es más débil es más lábil su nivel de anticuerpos y dada la fragilidad que estas primeras personas a las que vamos a vacunar pueden estar sometidas a esa fragilidad por eso vamos a vacunar tanto hayan padecido o no la enfermedad porque no tenemos garantía de si han generado anticuerpos suficientes para protegerles de una segunda infección aunque parece que las reinfecciones no existen pero se ha considerado a nivel internacional por los científicos y los expertos que esto debería de hacerse de esta manera sobre el asunto de las cenas me refería igual no me he explicado con precisión a cenar en las residencias de mayores las residencias en las que se hacen cenas de Navidad con familiares que vienen de fuera de las residencias estos familiares tienen que tener pruebas de PCR o de antígenos de segunda generación hechos en el entorno de las 24-48 horas sobre la comunicación por asunto del deporte escolar mire yo ayer vivimos algunas cosas que no son muy comprensibles entre otras cosas que las cartas que se escriben a la consejería lleguen a través del Partido Socialista esto es bastante inaudito y no voy a hacer más comentarios al respecto vamos a seguir avanzando nos vamos ahora hasta la agencia F allí tenemos a Óscar Rodríguez así que Óscar cuando quieras puedes hacer tu pregunta hola buenos días bueno nos quedamos con las ganas de saber algo de respecto a las medidas que esperábamos sobre las sobre el confinamiento etcétera pero para la consejera estos días ya se ha manifestado el principio médico de mejor prevenir que curar con la comunidad a nivel máximo de alerta en cuatro con la incidencia acumulada siete días de nuevo al alza como nos ha dicho y vemos en los indicadores no sé si nos puede explicar qué les han recomendado los expertos de Castilla y León para el caso de la comunidad en qué les van a hacer caso y en qué no y que nos detalle un poco cómo es el análisis de lo que por lo que nos ha dicho de lo que hicieron a finales de noviembre y con el puente respecto a las medidas si creen que eso ha tenido una incidencia negativa en la situación en la que estamos y al vicepresidente el día 30 de noviembre estuvimos en una rueda de prensa estuvo la directora de salud pública y ella fue muy clara al señalar que lo que pedía Castilla y León al ministerio era que dentro del acuerdo que se alcanzara el día 2 de diciembre permitiera a las comunidades autónomas tomar medidas en función de su situación epidemiológica no sé si ha habido algún cambio es decir no se va a hacer lo que Castilla y León pidió a últimos de noviembre gracias bueno evidentemente la premisa de más vale prevenir que curar estamos total y absolutamente de acuerdo con ello creemos que tenemos que prevenir nos dimos unas herramientas en un momento determinado que peleamos mucho desde esta comunidad que era tener indicadores estándares criterios que nos permitieran definir bien las cosas y esto se hizo también a través de los expertos con lo cual la toma de decisiones se facilita mucho a través de esta de tener indicadores que nos permitan tomar estas decisiones pero que nos dicen los expertos pues les acabo de comentar en la rueda de prensa lo que dicen los expertos los profesionales de 14 sociedades científicas lo que nos dicen es que podemos estar traduciendo una situación de normalidad diciendo que estamos bajando y que baja la incidencia y tienen razón porque cuando estamos diciendo que baja la incidencia estamos hablando de incidencias en torno a 200% de mil habitantes eso es una incidencia bárbara es decir es muy importante esa incidencia también nos dicen que bueno que parece que a veces pues normalizamos y que parece que las cosas no son tan importantes y tienen toda la razón y también nos dicen que prudencia con el anuncio de la vacuna la vacuna viene está muy bien pero tiene que haber una cobertura muy importante de prácticamente un porcentaje muy alto de población para decir que está inmunizada esto es lo que nos dicen los expertos y los expertos lo que nos dicen es más vale prevenir que curar cuando estamos en niveles muy altos nos cuesta muchísimo a todos a todos nos cuesta muchísimo bajar ahora que estamos en un nivel que es de alerta porque sigue siendo un nivel de alerta tenemos que ser extremadamente cautelosos con no introducir ninguna medida el análisis es que evidentemente pues sí estamos introduciendo una serie de medidas porque así nos lo indica el semáforo es decir cuando pasamos del 4 a nivel 3 se abren determinadas pues actividades y lo que estamos viendo es que se está estancando el descenso entonces ¿tiene o no relación? pues hombre han pasado 14 días y parece que pueden tener relación el puente todavía es un poco pronto para decir que el puente tiene impacto pero ya estamos empezando a ver pequeños indicios y esto ¿a qué nos lleva? pues nos lleva al factor de riesgo fundamental y ¿cuál es el factor de riesgo fundamental? la movilidad la interacción social y esa es la que tenemos que seguir limitando y tenemos que entender que eso tiene que ser así porque si no volveremos a tener más casos más enfermedad más personas ingresadas más personas en la UCI y lo que es peor más fallecidos sobre la pregunta del acuerdo de noviembre y las medidas si se van a tomar medidas de acuerdo a la situación epidemiológica claro es lo que estamos haciendo tomando medidas de acuerdo a la situación epidemiológica sujetándonos siempre a lo que se aprobó al calendario de medidas que se aprobó con las restricciones que están en el llamado semáforo de alerta epidemiológica también le voy a decir una cosa hay una cosa que me han oído decir hace ya muchos meses pero que se lo voy a recordar en este gobierno no dimitirá la directora de salud pública dimitirá el vicepresidente es decir naturalmente vamos a tomar las medidas que sean precisas todas las medidas que sean precisas de acuerdo a los niveles como estamos tomándolo eso nos ha permitido bajar de ser los primeros en incidencia a ser los décimo terceros pero no nos consuela esto no es una carrera además esto es cómo acaba este partido puede ser ganando tres a cero si nos meten cinco goles en los últimos cinco minutos hemos perdido y lo que le pedimos a todos nos pedimos a nosotros mismos le pedimos al gobierno nos pedimos a los ciudadanos es que tengan sentido común es que yo hay días que de verdad me parece que nos hemos vuelto locos que nos hemos vuelto locos que no entendemos de lo que estamos hablando que tiene que morirse nuestra madre o nuestro padre o que cuántas cañas cuántas cenas de empresa cuántas chorradas hay que hacer para que se muera una persona es un absoluto despropósito de verdad no puedo decirse de otra manera hay días que vivimos cosas que son absolutamente incomprensibles incomprensibles y yo no puedo sino manifestar a veces la desesperación de vivir en un país en el cual pues tengo unos en fin un presidente de gobierno un gobierno que está calculando por una cosa que para mí no tiene precio y yo creo que para la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene precio por favor por favor sean prudentes por favor por favor son miles de muertos miles de muertos los que llevamos nos vamos ahora hasta la agencia ICAL allí está visitación Andrés Bisi adelante cuando quieras sí buenos días nos están hablando de un estancamiento en el descenso de casos que coincide con las medidas de alivio que se habían ido adoptando no sé si creen que a partir de ahora hay que volver otra vez a retroceder y luego en el caso en el hecho de que las medidas que estábamos esperando un poco todos no se hayan adoptado no sé si es que hay alguna diferencia dentro del gobierno y por eso no se han aceptado gracias bueno la primera parte en relación a si las medidas de alivio nos han hecho retroceder y si este retroceso significa que podemos cambiar las medidas pues evidentemente si tenemos un semáforo y tenemos una serie de indicadores y se nos dice que la incidencia acumulada de 250 es un punto de corte y esa incidencia acumulada a los 14 días también a los 7 días con tendencia a crecer y la incidencia acumulada en los mayores de 65 años y la trazabilidad etcétera etcétera y el nivel sanitario la hospitalización y las UCIs esas son las medidas son los indicadores que utilizamos para tomar decisiones y los utilizamos en doble sentido lo podemos utilizar para disminuir el nivel de alerta porque se están consiguiendo todos los objetivos o también podemos cambiar de nivel de alerta si todo eso se frena si las incidencias se frenan y si incrementan los ingresos y si incrementan los fallecidos pues está claro que tenemos que tomar las decisiones en sentido contrario a las que íbamos tomando en el momento actual sobre las otras medidas aún estamos a tiempo de tomarlas si la pregunta es hay dificultad para tomar medidas pues fíjese si la hay que hay gente que no las toma fíjese si hay dificultades que hay gente que ni las toma nosotros las vamos a tomar con todos los datos posibles vamos a apurar un poco más queremos hablar todavía con otras comunidades para intentar que estas sean lo más acordes posibles queremos ver un poco los datos de hoy a mañana y cómo van las cosas las vamos a tomar en 24 o 28 horas pero no se preocupe que las vamos a tomar ahora si es difícil pues debe ser difícil porque hay quien no las toma Es el momento de dar la palabra a Isabel Jimeno del diario ABC Isabel Hola buenos días y hablando de esas medidas que están pendientes de tomarse entiendo que no se van a tomar hoy y que la idea es intentar pactarlas de alguna manera con las comunidades al menos limítrofes como se han hecho en otras ocasiones y por otra parte al vicepresidente quería preguntarle en su etapa como diputado fue uno de los principales impulsores de la ley de cuidados paliativos en el Congreso ¿qué le parece la proposición de ley que todo apunta va a salir hoy adelante en la Cámara Baja y a la que no habrá oposición de ciudadanos como parte de impulsor y como médicos les pregunto muchas gracias Bueno tenemos una relación bastante intensa entre las comunidades autónomas y especialmente con las comunidades autónomas limítrofes y estamos en contacto absoluto bueno viendo qué decisiones se están tomando nos mandamos siempre unas a otras y a otros pero hay muchas mujeres en torno a esta a esta comunidad autónoma que son consejeras y que bueno pues nos comunicamos esta es la decisión que yo estoy tomando estos son los indicadores que yo tengo esto es lo que creemos que vamos a hacer porque evidentemente nos gusta la posibilidad de tomar medidas lo más consensuadas posibles porque además es que es lo que hemos pedido siempre a nivel nacional lo que hemos pedido es que hubiera un consenso una unanimidad de criterios si no puede ser a nivel nacional al menos que sea entre nuestros vecinos y con nuestros vecinos sobre el asunto de la ley pues mire yo no puedo disociarme como persona como médico como político como ciudadano le voy a dar mi opinión yo primero de todo estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos hicimos un trabajo muy importante para elaborar una ley de derechos y garantías al final de la vida que no se aprobó se aprobó en el Congreso y no entró en vigor porque el Partido Socialista se negaba a que hubiera en la ley sanciones a quien incumpliera esos derechos se negó a garantizar con sanciones que se cumpliría algo que para nosotros era muy importante que es que los ciudadanos tuvieran pleno conocimiento de su situación pleno derecho a los cuidados paliativos a las medidas de asegurar su dignidad su intimidad de asegurar la sedación la sedación paliativa y la sedación terminal como un derecho todas esas cosas habíamos llegado a un gran acuerdo y no se cumplió porque el Partido Socialista no quiso que hubiera un régimen sancionador lo cual fue pues una triste desgracia porque para nosotros lo que era importante entonces yo lo dije en el Congreso y lo digo hoy es que la gente no tenga que elegir entre el horror y el suicidio me parece que plantear esta elección a los españoles es plantearles una elección cruel y en este momento con esta aprobación a muchos españoles se les plantea esta elección entre el horror y el suicidio porque mientras no garanticemos por ley que los españoles al final de sus días van a saber todos obligatoriamente cuál es su pronóstico cuál es su diagnóstico mientras no les garanticemos que van a tener acceso a cuidados paliativos dignos a cuidados paliativos eficaces mientras no les garanticemos que son ellos quienes van a decidir cómo se usa o no la selección cuando ellos no puedan soportar el dolor o la angustia si les ofrecemos esto estamos quitándoles la opción más importante yo en mi vida profesional lo dije en el Congreso y lo repito hoy he diagnosticado muchas personas de tumores irreversibles de cánceres de páncreas de tumores de colon muy avanzados nadie en todos mis años me dijo quiero morir la inmensa mayoría de ellos me dijeron que querían vivir y ese es mi oficio y es a lo que yo me dedico y yo he enseñado a mucha gente he enseñado a mucha gente de conservación terminal siendo ellos conscientes de que les íbamos a dormir y de que era su último día despidiéndose de sus familiares es una de las cosas más duras y más hermosas que se pueden hacer en la medicina acompañar a la gente en su última hora sedarle cuando es preciso pero que ellos sean conscientes de que es su última hora de que hemos agotado nuestras posibilidades cuando se debatió la eutanasia por última vez una de mis últimas intervenciones en el Congreso cuando se acabó el debate la última frase que le dije a Adriana Lastra y hoy se la repito se repito también a todos los diputados que van a votar esto y también a los de mi partido es si ustedes son capaces de entrar conmigo o con el médico que sea en una habitación y ponerle esa medicación a una persona que empieza a mirarte con angustia a agarrarte la mano a respirar cada vez más despacio a ponerse pálido y después cianótico y frío y verle la mirada y aguantarle la mirada si ustedes señores diputados son capaces de hacer eso y entrar conmigo en esa habitación sabiendo que lo que hacen es por el bien de esa persona la ley será buena si no son ustedes capaces de hacerlo yo no la votaría era mi mensaje entonces cuando era diputado de ciudadanos sigue siendo mi mensaje ahora se ha hablado de esto con muchísima frivolidad con muchísima frivolidad la gente no sabe lo duro que es enfrentarse a eso yo creo que hay que respetar la voluntad de la gente creo que la eutanasia a veces es una solución en unas circunstancias yo soy me resulta muy difícil juzgar esto pero yo he visto sufrir mucha mucha gente pero lo que sí que tengo claro es que antes de eso antes de eso teníamos que ofrecerles muchas seguridades a nuestros enfermos nosotros en la comunidad vamos a sacar la ley vamos a sacar está en trámite esperamos sacarla a lo largo de este periodo legislativo la ley de derechos y garantías al final de la vida para por lo menos a los ciudadanos de Castilla y León darles una alternativa entre el horror y el suicidio que yo creo que ese es el compromiso de nosotros como políticos y sobre todo de nosotros como médicos nuestro compromiso es acompañarles hasta el final e intentar que tomen las decisiones más juiciosas pero he de decirles que a veces es insoportable oír la frivolidad con la que se habla de este asunto la pregunta del norte de Castilla la realiza Antonio García Encinas Antonio adelante hola buenas tardes quería preguntarles visto el plan de vacunación si les preocupa la situación que se empieza a dar de ciertas reticencias parece que a veces hay más sobre el temor de la gente a ser de los primeros en vacunarse algo que puede provocar no sé si que se retrase esa inmunidad de rebaño que estamos que estamos buscando y segundo si sirve como ejemplo para todos lo que está ocurriendo en Estados Unidos donde la tercera ahora parece que está siendo no peor que la segunda sino peor incluso que la primera muchas gracias bueno en principio en relación a la a la primera pregunta yo creo que tenemos que explicar mucho sobre la vacuna tenemos que hablar cuando tengamos todos los datos de su eficacia de su seguridad lo que es evidente es que los controles de la agencia de evaluación del medicamento son muy estrictos y son de gran garantía también decir que la población que ha sido vacunada en las diferentes fases de vacunación ha sido más amplia mucho más grande que las que se suelen hacer en situaciones más normales con lo cual a día de hoy hay muchos miles de personas que están siendo vacunados y que están siendo seguidos por lo tanto cuando esto esté aprobado y extendido mandar un mensaje de tranquilidad a la vacunación va a ser segura la vacunación va a ser efectiva y por lo tanto porque evidentemente lo va a garantizar la aprobación de la agencia europea y la agencia española del medicamento en el momento que tenemos una herramienta no podemos estar todo el tiempo diciendo quiero vacuna quiero vacuna quiero vacuna y cuando tengo la vacuna no la puedo no la quiero poner yo creo que tenemos que asumir que es la medida que es una gran medida que mientras no tengamos todo lo que tenemos que tener de cobertura tendremos que seguir haciendo otras cosas de protección individual las mismas cosas que venimos diciendo todo el tiempo pero yo creo que en el momento que un medicamento además se hace un seguimiento continuo estricto del tema y cuando un medicamento es aprobado es un medicamento seguro por lo tanto yo quiero animar a que nos vacunemos todos en el momento que nos digan que somos el grupo poblacional que tiene que vacunarse en ese momento también queremos asegurarles que en esto también seremos transparentes es decir que vamos a llevar en registro de efectos adversos de todas las complicaciones que haya vamos a publicarles toda la información que tengamos para que la gente tenga claro la seguridad del procedimiento pero como dice la consejera si no creemos en la ciencia en estos momentos pues no nos queda nada más es decir que estamos ya en manos de la brujería la vacunación es una herramienta que ha salvado miles y miles de vidas a lo largo del último siglo que ha conseguido erradicar enfermedades que ha conseguido disminuir muchísimo la mortalidad la relación en fin riesgo-beneficio es que es completamente incomprensible que la gente tenga dudas a este respecto pero vamos yo estoy seguro que nosotros nos vacunaremos cuando nos toque le corresponde intervenir ahora a laura cornejo del diario punto es laura adelante cuando quieras hola buenos días no me queda claro si el presidente de castellereón va a anunciar medidas a partir de mañana conforme a que tenga una conversación con las con las comunidades limítrofes y si confían ustedes de verdad en que haya un acuerdo con el resto de comunidades visto lo ocurrido con Madrid la última vez que en plena rueda de prensa ustedes les dejó les dejó con el acuerdo con el acuerdo a medias y sin capacidad apenas de reaccionar y la otra pregunta que les quería hacer es ah bueno si si estas medidas que ustedes están estudiando tienen que ver con el número de personas que se podrán reunir en navidad con con los viajes permitidos entre otras comunidades y luego la otra pregunta es sobre la vacuna y es si ustedes están de acuerdo en que el reparto que se haga desde el gobierno central sea por criterios poblacionales o quizás habría que abordar otros como no sé colectivos de riesgo número de personas mayores o incidencia de la propia enfermedad en las comunidades gracias bueno sobre el asunto de las medidas sobre el asunto de las medidas naturalmente que se van a tomar medidas las medidas afectan básicamente a estos tres elementos el confinamiento el número de personas el toque de queda eso es lo que está de mano del acuerdo del presidente porque es la autoridad delegada nosotros vamos a seguir trabajando con el mismo esquema que hemos trabajado hasta ahora intentando llegar a acuerdos intentando que los acuerdos sean lo más extensos posibles para que la población lo entienda lo mejor posible pero también desde nuestra responsabilidad no vamos a hacer consideraciones sobre lo que hagan los demás vamos a intentar que la población entienda que intentamos llegar a un acuerdo y cuando haya acuerdo o no lo haya en las próximas horas se van a tomar medidas a este respecto insisto que son confinamiento perimetral personas que pueden viajar número de personas que puede haber en estos días pero es cuestión de 24 o 48 horas máximo bueno las vacunas el objetivo que se tiene es vacunar al 100% de la población con lo cual el criterio poblacional va a ser finalmente distributivo para todos pero si es bastante posible que en las primeras fases sobre todo cuando la población diana sean personas de residencias personas mayores y demás haya un desequilibrio inicial del reparto poblacional porque se tenga en cuenta el número de mayores o el número de personas que están en residencias pero eso se ajustará posteriormente con lo cual el criterio es poblacional pero probablemente según las diferentes fases si se tiene que vacunar a todas las personas que están en residencias pues probablemente Castilla y León dado el volumen de personas que tienen mayores y viviendo en residencias pues pueda tener proporcionalmente inicialmente una proporción algo mayor pero en definitiva al final el objetivo es conseguir una cobertura lo más grande posible damos paso a continuación a Alessandra González de Noticias Castilla y León Alessandra Hola buenos días y a la consejera de Sanidad le queríamos preguntar si bueno se ha advertido de un posible colapso sanitario ante una tercera ola pero cree que vamos a llegar a la vacuna con colapso en la atención primaria cómo va a estar esa situación y al vicepresidente si no se llega a un acuerdo con las comunidades de las medidas que se están estudiando creen que no restringir más esas medidas sería irresponsable por parte de la comunidad ante la situación de Castilla y León o estaría a salvo con las medidas actuales muchas gracias bueno el colapso sanitario le podemos tener con la tercera ola esperamos no tenerlo por la vacunación porque yo creo que está muy sujeto a una planificación exquisita de los días los recursos entonces todo aquello que se planifica bien se ordena bien y se trabaja bien con los con los con los diferentes equipos de vacunación se hará pero sí que es verdad que bueno aparece en un momento en el que es importante que nuestra población sobre todo enfermeras que van a ser las responsables de la vacunación pues coja sus vacaciones esté esté descansada pero evidentemente yo creo que con los recursos que tenemos vamos estoy segura que con los recursos que tenemos y una buena organización y una correcta planificación no vamos a colapsar por vacunar sobre el nivel de restricción si es adecuado o no pues depende de qué mira uno quiero decir nosotros hemos bajado la incidencia acumulada hasta colocarnos en el puesto decimosegundo me parece en este momento depende si se mide a los 7 o a los 14 días y eso nos da una idea de dónde estamos de dónde tendríamos que estar en nuestro nivel de restricciones pero también tenemos claras algunas cosas somos la comunidad con mayor población de riesgo de todas nosotros nos penaliza muchísimo tenemos muchísima mortalidad porque tenemos población por encima de 70 años y en residencias más que nadie y luego tenemos una situación hospitalaria que tiene un nivel de ocupación de UV que puede hacer colapsar todo el sistema por lo tanto nuestro cuidado tiene que ser extremo en ese punto naturalmente si fuéramos a mantener las mismas medidas esto ya lo habríamos anunciado hoy nuestra intención en principio es adecuarlas al nivel de riesgo en el que nosotros creemos que estamos estamos haciendo una valoración lo más precisa posible del nivel de riesgo pero voy a decirles para que nadie lo olvide que en esta segunda ola dos semanas antes de que llegara aquí comenzó en Europa Central y creo que recuerden esos días en los que también en Bélgica en Holanda en Alemania empezó a subir y nosotros dos semanas después estábamos metidos en la misma ola las cosas tienen sus ritmos y esto está ocurriendo ahora en Europa Central vamos a ver si somos capaces de evitar volver a estar esperando porque si tenemos que volver a llegar a los 800 para tomar medidas sería un absoluto fracaso entre otras cosas porque no llegaremos a los 800 porque tenemos los hospitales llenos nos quedan cuatro intervenciones la primera de ellas es la de Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos cuando quieras hola buenas tardes sobre las vacunas le quería preguntar a la consejera de sanidad ha hablado de nueve congeladores supone que habrá uno por uno por provincia no sé cómo se va a arbitrar esto para que llegue a todos todos los puntos una precisión ha dicho que se va a vacunar también a los que han pasado la infección o se refería solo a las personas mayores para el señor Igea todas las cosas que ha dicho aquí para habilitar aglomeraciones o la mayoría son recomendaciones porque no se prohíbe o se permite en lugar de andar con recomendaciones porque bastante lioso ya es aprenderse lo que se puede y no se puede hacer como para encima discernir si es en recomendación o no y por último no sé si son conscientes de la comunidad en la que viven que tenemos a la mitad de los familiares viviendo en otras regiones estamos a una semana de noche buena y no podemos no sabemos todavía si se puede entrar o salir no se podrían decidir de una vez gracias bueno vamos a ver va a haber un punto en cada uno de los servicios territoriales de cada una de las de las provincias a ese punto ahí estarán los ultracongeladores ahí estarán las vacunas que se irán reponiendo semana a semana los equipos de vacunación irán a buscar los diferentes equipos de vacunación de esa área o de esa provincia irán a buscar por la mañana a primera hora las vacunas que tienen que poner con un listado ya perfectamente definido de dónde a quién y cómo hay que vacunar y luego irán a los diferentes con diferentes rutas a los diferentes sitios para vacunar a las personas a las personas mayores sobre todo a las que están justo en la primera en la primera fase se les va a vacunar hayan pasado o no la enfermedad porque se sabe que en personas mayores la inmunidad disminuye y la capacidad de protección que pueden tener con esa inmunidad adquirida por haber tenido la enfermedad no sabemos bien si les protege para tener una segunda enfermedad dada la inmensa fragilidad que pueden tener estos pacientes la opción que se ha decidido en Europa y que se dice y se decide en España y por tanto también en Castilla y León es vacunarles hayan o no padecido una enfermedad Bueno sobre el asunto de las recomendaciones bueno hay cosas que son recomendaciones y cosas que son obligatorias cuando se dice que no se pueden organizar actos para festejar las doce campanadas es que no se puede cuando se dice que hay que controlar los aforos es que hay que controlar los aforos cuando se dice que no puede haber cabalgatas que solo pueden haber actos estáticos pues es que no puede haberlas yo creo que estas cosas están claras cuando se dice que el horario es a las 10 y es a las 10 el 24 y el 31 es que es a las 10 esto no son recomendaciones esto son obligaciones hay cosas que no podemos que es difícil imponer otras cosas porque es materialmente imposible poner un policía detrás de cada detrás de cada ciudadano pero la verdad es que es difícil a veces mantener el equilibrio porque esto es palos y remas palos y no remas continuamente entonces es difícil como es difícil pues a veces cuando tú esperas una cosa de un consejo interterritorial y te encuentras por la mañana que un señor dice que no le va a temblar la mano y por la tarde le dice que no le tiembla la mano para decir lo que te dé la gana bueno pues a veces nosotros necesitamos un poquito más de tiempo para intentar consensuar una decisión que nosotros sí vamos a tomar o sea de momento le aseguro una cosa que es que la decisión se va a tomar y se va a tomar en las próximas horas hombre yo comprendo que la culpa siempre es nuestra porque esta es la estrategia que funciona a la perfección es decir venga le decida usted ya me vendrá a anunciarme usted el día de la vacuna se hará la foto y tendremos la fiesta de gobierno pero las decisiones difíciles siempre las toman ustedes esto es una tomadura de pelo es una tomadura de pelo pero es una tomadura de pelo que no se preocupen nosotros asumimos con la responsabilidad con la que hemos asumido hasta ahora tomaremos la decisión se tomará le digo en las próximas horas antes de este fin de semana para que la gente pueda tomar sus decisiones somos perfectamente conscientes de la comunidad en la que vivimos perfectamente conscientes vivimos en una comunidad que tiene más del 25% de mayores de 65 años la comunidad que más porcentaje de mayores de 70 años tiene la comunidad en que mayor número de personas frágiles viviendo en residencias tiene vivimos en la comunidad donde más muertos va a haber somos perfectamente conscientes si no fuéramos perfectamente conscientes no estaríamos haciendo nuestro trabajo pues damos paso ahora a Carlos Domínguez de Ileón Carlos cuando quieras hola buenos días yo quería en primer lugar aclarar una duda que me ha surgido respecto a las recomendaciones creo que han sido o las prohibiciones mejor dicho que han que a las que se han referido que es que en las noches de noche buena y de noche vieja del 24 y del 31 los horarios de hoteles y también de hostelería creo que han dicho han de restringirse a las 22 horas a pesar de que el horario del toque de queda vamos a llamarlo así de ese día es más amplio hasta la una y media no sé si eso choca con las expectativas de algunos restaurantes de poder ofrecer o no cenas para esas fechas quería que me lo aclararan si es posible y también bueno respecto a a las medidas que han adoptado me gustaría no sé si aclarar un poco cuáles de estas bastante genéricas que se han adoptado no son tan genéricas o mucho más precisas que las que sí que ha recomendado el gobierno y si no creen que al igual que les pasa a ustedes con el gobierno o con la administración estatal algunos ayuntamientos respecto a estas recomendaciones o a estas obligaciones de imponer ciertos criterios de movilidad no pueden tener la misma idea de que tienen ustedes de que bueno pues que adoptan decisiones que no están en sus manos o que en algunos casos no son tan rígidas o tan definitivas como ellos podrían esperar y respecto a los datos que vamos conociendo a la consejera quería preguntarle sobre la estadística de mortalidad COVID que se ha dado estos dos últimos días en la provincia de León en concreto de los datos del lunes al martes hubo un incremento de 14 personas fallecidas y del martes al miércoles hubo un incremento de 35 personas de golpe de un día para otro superaba con mucho por supuesto las cifras tanto de hospitales como de residencias quería saber si hay alguna explicación si es una simple cuestión estadística que se incorporan con retraso datos o cuál puede ser el motivo muchas gracias sobre el asunto de las cenas el 24 el 31 efectivamente es a las 10 y se mantiene el mismo horario el mismo horario de cenas el mismo horario para la hostelería sobre si esto va contra las expectativas o no del sector pues supongo que parte del sector se sentirá decepcionado son dos días puntuales nosotros hemos entendido que no tenía sentido cambiar estas medidas no tenía ningún sentido epidemiológico y por tanto las vamos a mantener sobre el asunto de si los ayuntamientos pueden pensar de nosotros lo que nosotros pensamos del gobierno no acabo de entender la pregunta perdóneme yo a mí no se me ocurrió decirle a los ayuntamientos de Valladolid decidan ustedes si cierran o no la hostelería podríamos haberlo dicho miren ustedes según su nivel de incidencia ya deciden ustedes con su policía municipal si cierran o no no se me ha ocurrido trasladarle esa responsabilidad de las decisiones desagradables sobre las decisiones deshacen o no cabalgatas no lo hemos dicho decían ustedes he de recordarles que cuando se tomaron las decisiones de suspender las fiestas la inmensa mayoría de los ayuntamientos lo celebraron algunos otros nos retaron pero nosotros mantuvimos la decisión y todo el mundo sabe quién ha tomado la decisión y quién es el bueno y el malo si la gente en esta comunidad no tiene claro quién es el malo de la película pues está dudoso porque aquí hay señores que toman medidas restrictivas y señores que no las toman y señores que anuncian otras cosas buenas o malas pero cuántas personas anuncian medidas restrictivas quiénes toman las decisiones desagradables sobre sectores como la hostelería sobre la cultura sobre tal yo creo que nadie tiene ninguna duda ninguna duda de quién es el malo de esta película si tiene alguna duda no tiene pelo y hoy lleva corbata roja de lunares bueno en relación a los fallecidos generalmente en epidemiología y en la estadística sanitaria se tiene que mantener una tendencia a lo largo del tiempo el tener una oscilación de un día tener 14 otro día 35 otro día volver a 2 generalmente no suele tener una explicación de por qué hay más mortalidad ese día en concreto puede ser multicausal desde el acúmulo de pacientes que hayan tenido más fragilidad en ese momento es decir no hay una causa las causas pueden ser suelen tener valor cuando tienen tendencias es decir notamos que sigue subiendo y lo que nos preocupa es estos datos individualmente nos preocupan nos preocupa que haya esta mortalidad pero sobre todo nos va a preocupar si se mantiene en el tiempo y esto es lo importante hacer en todas las estadísticas por eso en la incidencia casi siempre hablamos de incidencias acumuladas a 7 días a 14 porque el valor de un solo día no suele decir nada si ese valor de un solo día se mantiene en el tiempo pues ahí sí que tiene una significación estadística y epidemiológica importante interviene en penúltimo lugar Sergio García de Soria Noticias Sergio cuando quieras adelante muy buenas yo quería preguntar al vicepresidente IGEA si ellos tienen la sensación de que la gente hace caso a este tipo de recomendaciones y diría más incluso hasta las prohibiciones porque da la sensación de que cada vez que se abre un poco la mano los datos se descontrolan entonces yo no sé si al final la única opción es tomar medidas concretas y restricciones y a la consejera Casado le quería hacer una pregunta sobre la vacuna que igual es un poco estúpida no lo sé ¿para qué sirve la vacuna? quiero decir ¿va a impedir que nos contagiemos? ¿va a impedir que tengamos síntomas graves? y de ser así que es lo que yo entiendo no sé si puede ser una vía en la que se nos escapen asintomáticos y que relaje como ya he dicho en esta ronda de prensa a la población decir bueno yo ya me he vacunado yo ya estoy libre de es esta ecuación del coronavirus muchas gracias sobre si tenemos la sensación de que la gente hace caso a las recomendaciones sí la inmensa mayoría la inmensa mayoría lo que pasa es que hay un porcentaje de gente que no cree en esto o que tiene otro concepto es decir que hemos visto algunas cosas peculiares hemos visto a gente salir hablando en la tele diciendo que se murió su tío pero que no pasa nada y que otra ronda pero eso no lo podemos evitar nuestra obligación es dar normas las damos prohibir las cosas cuando queremos que hay que prohibirlas pero nosotros no podemos ir con una vara de metro y medio por la calle Santiago separando a la gente eso no lo podemos hacer eso es una recomendación yo por mi burro que me ponga no puedo tener la policía municipal con una vara de metro y medio entre cada señor que está en la calle Santiago no puedo entrar en cada una de las casas de Castilla y León no puedo entrar ni es nuestra intención y yo creo que tratar a los ciudadanos como mayores de edad es una buena cosa y cuanto más lo hacemos pues mejor nos va pero que hay gente que es irresponsable pues a la vista está tarea de todos es intentar que los irresponsables por lo menos por lo menos sientan la vergüenza de ser irresponsables pero irresponsables hay en los gobiernos en los medios en los coles en los partidos en todos los lados no se crea que es una cosa exclusiva de ningún sector hay irresponsables a patadas porque aquí viven dos millones cuatrocientos mil personas y con un uno por ciento de irresponsables ya tenemos muchísimos bueno en relación a la pregunta de las vacunas no es una pregunta no es para nada tonta es una pregunta absolutamente magnífica y absolutamente pertinente ¿para qué sirven las vacunas? las vacunas son el gran medio de protección de las personas tú lo que haces cuando te vacunas estás poniendo entre la gente que te produce la infección y la persona una barrera una barrera fundamental porque estás creándole anticuerpos le estás creando defensas por lo tanto está defendido frente al ataque que puede hacer el virus por lo tanto las vacunas a pesar de todos los movimientos que puede haber si ha habido grandes cosas en la evolución de la medicina hasta ahora una de ellas una de ellas ha sido claramente las vacunas las vacunas han erradicado enfermedades han permitido controlar enfermedades han tenido un impacto sobre la salud absolutamente extraordinario pero ¿qué le pedimos a las vacunas? le pedimos dos cosas primero que sean efectivas es decir que sirvan para esto precisamente para protegernos los estudios de Pfizer la primera vacuna que vamos a tener nos hablan de un 95% de efectividad con lo cual es un buen nivel y sobre todo que sean seguras es decir que yo no me ponga la vacuna y tenga un efecto secundario que sea mucho peor que padecer la enfermedad por lo tanto es muy importante estas dos premisas vacunas seguras y vacunas efectivas pero ¿qué es lo que pasa hasta que todo el mundo estemos vacunado? pues hasta que no estemos vacunado una proporción muy importante de personas que realmente ya le estemos cerrando todas las puertas al coronavirus y ya no pueda penetrar por ningún sitio eso no se consigue hasta tener una inmunidad importante y esto hasta el 70% de vacunación no lo vamos a tener por lo tanto ¿qué tenemos que hacer hasta que consigamos ese porcentaje de vacunación? seguir con las mismas medidas de protección individual y las medidas de protección individual son las 6M que las conocen perfectamente el lavado de manos la mascarilla el metro y medio el maximizar la ventilación minimizar el contacto social que es probablemente el consejo más importante en estas en estas fechas y mantenernos en casa si tenemos la más mínima sospecha de tener coronavirus o haber estado en contacto Pues vamos a cerrar el turno de preguntas en el extremo oeste de la comunidad con Isabel Andrés de Tribuna de Salamanca Isabel cuando quieras Hola buenos días a mí me gustaría preguntar si dos cuestiones primero si ante el riesgo de la tercera ola después de Navidad se plantean con la llegada con la vuelta a las ciudades de los estudiantes y la vuelta a clase si se plantean la posibilidad de realizar los test masivos a estudiantes o incluso como ya ha anunciado Cataluña retrasar el inicio del curso unos días y por otra parte me gustaría preguntar también por el hospital la situación del hospital de Béjar después de que bueno hayan acudido desde allí a Valladolid desde aquí a Valladolid para reclamar bueno lo que ellos llaman el cierre el fin del desmantelamiento del hospital de cómo está la situación allí y de bueno de si han tomado alguna decisión sobre vuelta de medios o la vuelta de las urgencias 24 horas gracias bueno en relación a la segunda pregunta sobre el hospital de Béjar decir que se atienden urgencias 24 horas al día los 7 días de la semana durante las mañanas de lunes a viernes existe un especialista perteneciente al servicio de urgencias del causa y las tardes y noches de los días laborables y los sábados y festivos las realizan tres médicos de atención primaria el servicio de urgencias de causa aún no ha podido normalizar cuando las circunstancias de pandemia lo permitan los médicos regresarán a Béjar no tenemos que olvidarnos que estamos en una situación de pandemia no se puede hablar de desmantelar ninguna estructura en una situación en la que hemos tenido que hacer un refuerzo y una reordenación importante de los efectivos para potenciar aquellos puntos en los que era imprescindible la hospitalización no se ha podido todavía reanudar la hospitalización del hospital Virgen de Castañar cirugías tras la pandemia se reinició la actividad quirúrgica casi con normalidad realizándose las últimas cirugías a finales de junio sin embargo con esta segunda ola pues hemos tenido al igual que en el resto de todos los hospitales cambiar los planes y ahora se está trabajando para ver si se puede reiniciar cierta actividad se están desarrollando consultas en el hospital de Béjar a un ritmo adecuado en las especialidades de otorrinolaringología traumatología oftalmología urología dermatología cardiología medicina interna ginecología cirugía general y rehabilitación como ya se comentó el retorno al hospital de Béjar está incluido en el plan de desescalada del complejo asistencial universitario de Salamanca pero todavía no se dan todos los requisitos necesarios para poder normalizar esta situación y en relación a la pregunta sobre la tercera ola bien la tercera ola la vuelta a clase y los test masivos los test masivos tienden un interés que desde luego estamos estamos analizando pero sobre todo los expertos nos indican que la utilización de los antígenos de segunda generación tiene mucho interés utilizarles en atención primaria en atención continuada y en los servicios de urgencias ante el más mínimo síntoma o ante la más mínima sospecha de contacto y que los antígenos de segunda generación de manera masiva a la población es conveniente que se hagan en entornos determinados de elevación de incidencia alta de tendencia al crecimiento o de baja trazabilidad si esto sospechamos que se pueda dar evidentemente consideraremos la oportunidad de hacerlo muchas gracias a todos aquí terminamos muchas gracias